Mi nombre es María Marcela Pérez González, tengo 24 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Mi disciplina es básquetbol. Y siento que me va a ayudar a ganar hexatlón por la versatilidad que tiene. En cuestión de, usamos mucho las manos, tenemos control de pies, entonces creo que el correr, el lanzar me va a ayudar mucho en esta competencia. La medalla que creo que ganaría sería de aguerrida, de que no me voy a rendir y de trabajo en equipo. En esta experiencia espero una madurez en mí, conocerme, entregarme y dar todo para ganar y para demostrar que la basquetbolista en México está muy preparada y voy a darlo todo. Lo que va a cambiar en mí, primero creo que sería la madurez, demostrar, enseñarme a mí misma que voy a darlo todo, que conozcan a las basquetbolistas y se enteren de nuestro deporte y que nos apoyen más. Creo que el talento podría ser que soy muy buena amiga, buena compañera de equipo y que voy a apoyarlos a todos. Entonces yo creo que eso tal vez no me va a ayudar tanto, pero sí para el equipo. Me hubiera gustado tener en el equipo tal vez a Cassandra, a Keno, a Evelyn, a Mati, pues a muchos que he visto en temporadas pasadas y que sé que son muy buenas personas y que admiro. ¿A quién me hubiera gustado de rival? Pues creo que siempre es compararte con las grandes. Yo creo que Evelyn, Cassandra, Mati y todas ellas que sé que harían que yo me esforzara un poquito más. Yo creo que Rostique lo narraría con mucho poder. Creo que me va a decir algún apodo o algo que me gustaría que me dijera Yeye y sé que lo va a narrar con mucho poder en mis tiros, en mi destreza. ¿En qué otro programa me gustaría participar? Yo creo que en MasterChef porque me gusta cocinar. Quisiera también aprender un poquito más de los maestros que enseñan todo eso. Estaría muy padre vivir esa experiencia. Gracias. 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 Gracias.